En el hombre, con su bolso de piel marrón, con sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. En el hombre, se siente en un palco el grande, y espera que llegue el primer, me levanto el abanico. En el hombre, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores volveré, antes de, de los noches caigas de su hogar. En el hombre, se ven en el vuelo, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. En el hombre, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. En el hombre, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. En el hombre, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. En el hombre, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. En el hombre, se ven en el vuelo, subió una tarde de primavera. En el vuelo, se ven en el vuelo, se ven en el vuelo, se ven en el vuelo, que un caminante paró, subió una tarde de primavera. ¡Bravo!